Se han seguido todos los procesos, lo que se ha cortado es gastando más dinero, es decir, cuando estaba diseñándose la vacuna ya se estaba gastando el dinero en animales, cuando se estaban vacunando los animales ya se estaba fabricando para hacer el fase 1, cuando se estaba haciendo el fase 1 ya se estaba fabricando para hacer fase 2 y 3 y cuando se estaba fabricando, perdón, haciendo el fase 2 y fase 3 ya se estaba fabricando para comercializarse. A riesgo de que si las cosas, alguna de las vacunas se hubieran fracasado en alguno de estos pasos, este dinero que se habría gastado para el futuro se hubiera tenido que tirar a la papelera. Pero se ha preferido gastar con adelanto un dinero a no retrasar. Por lo tanto, las vacunas se han hecho lo que se hace con procesos en paralelo y no con procesos secuenciales que es como se suelen hacer. Y con esto hemos acortado muchos los tiempos.